Hola amigos como tan espero y bien pues hoy les vengo a hablar sobre unas teorías locas del espacio Sabían que hay un agujero negro deambulando en el universo Su nombre es B31715 más 425 y pesa un millón de veces más que el sol Los expertos creen que hizo colisión con otra galaxia y siguió su propio camino Actualmente se encuentra a 2000 millones de años luz de nuestro planeta Este tipo de agujeros reciben el nombre de desnudos por su naturaleza bastante loco ¿no? También hubo un ser bastante raro que un usuario entró en Google Ski Si no conocían la existencia de este programa obviamente de Google Que lanzó en 2007 este usuario por ahí a mediados del 2017 Estaba tranquilo disfrutando de las vistas del espacio sacadas a través de satélites En eso se topó con la constelación de Virgo Pero cuando le puso la opción de infrarrojo capto Esta extraña imagen que estaba censurada por un cuadro negro aquí se las dejo Para que entiendan mejor al caso este Para quienes no lo conozcan aquí Les dejaré un vídeo que les explica bien Cámara Acción XT Sin duda alguna el universo es prácticamente todo lo que nos rodea Lo que podemos percibir, observar, tocar y hasta lo que nuestra mente jamás ha imaginado Pero que probablemente esté allí esperando a ser descubierto O quizá esperando a que aquello nos descubra a nosotros La sola idea de que el ser humano esté solo en el universo es algo prácticamente imposible Pues durante largos años miles de evidencias han salido a la luz descartando esta opción totalmente ¿Crees en la existencia de extraterrestres en que exista vida en otros planetas O en la posibilidad de que algo inmensamente titánico se encuentre en estos momentos flotando y asechándonos en el espacio? Toma asiento y disfruta de este vídeo Pues en él te mostraré tal vez una de las evidencias más claras sobre vida en otros planetas O quizá la existencia de algo que sobrepasa nuestra imaginación Mirando a nuestro planeta como un pequeño insecto esperando el momento para desaparecerlo por completo Y junto con él todo rastro de que existió una civilización como la nuestra Comenzamos El siguiente acontecimiento que te mostraré se dio a conocer en algunas plataformas de internet Esto sin duda alguna te dejará sin palabras Pues además de ser un tema sin ninguna explicación concreta llegó a alarmar a millones de personas Que inmediatamente comenzaron a suponer un sinfín de teorías sobre la extraña imagen que verás a continuación Debemos recalcar que el origen de la escalofriante imagen es de un servidor de Google El cual incorpora una herramienta para poder explorar los cielos, ver estrellas, constelaciones y hasta galaxias Este servidor proviene de los mismos orígenes de Google Earth, Google Maps y Google Street View Las cuales en algún momento fueron envueltas en escándalos similares Pues algunas personas se habían percatado de que en estos servidores algunas partes de los mapas y vistas que ofrecían se encontraban totalmente censuradas O al menos terminaban siendo ocultas al ver el impacto que provocaban en los millones de usuarios que se percataban de estas imágenes Google Sky no podía ser la excepción pues no pasaría mucho tiempo para que miles de personas lograran notar algo extraño al utilizar esta herramienta y navegar cerca de la constelación de Virgo Como puedes notar al igual que en plataformas similares pudieron darse cuenta que se colocó una imagen sólida tratando de ocultar lo que se encontraba en ese sitio Inmediatamente algunos expertos en el manejo de esta herramienta pudieron encontrar la imagen real de esas coordenadas obteniendo el siguiente resultado Los astrónomos salieron a la luz mencionando que solo se trataba de una formación celeste cualquiera Denominada como el colosal dragón rojo y que no había nada de que preocuparse Aunque desafortunadamente el miedo y terror ya se habían expandido por una gran parte de los habitantes de este planeta Quienes afirmaban que podría tratarse de una criatura colosal rondando el espacio exterior A lo que debido a las películas y relatos de ciencia ficción no tardaron en denominarlo como El devorador de mundos Según palabras de millones de personas que pudieron percatarse de este hecho Mencionan que sin duda alguna si todo esto solo fuera una simple formación de estrellas y galaxias No habría motivo para querer ocultarlo del mundo entero Dime, ¿qué imaginas que podría ser lo que fue capturado en esta extraña imagen? Déjame tu opinión en la caja de comentarios así como tu suscripción a mi canal y un me gusta si este video terminó por robarte el sueño Tal vez sea momento de que todos comencemos a mirar hacia el cielo Pues algo podría estar ocurriendo frente a nuestros ojos sin que nos percatemos de ello Buenos días tardes o noches Nos vemos en el siguiente video Bye Pues bueno ya que vieron el video Se supone que ya debieron entenderle Porque me pregunto esto es muy obvio Que si le entendieron jajajaja X de bueno Sigamos pues lo de la cara del dragón rojo Que les mostró el video Tiene muchas versiones en las fotos Probando diferentes efectos para verlo mejor como estas Pues se estarán diciendo que ven un rostro Es bastante obvio pero aquí hay una imagen de esa misma Pero aún más creíble no sé ustedes pero aquí se las dejo La verdad no sé si esto sea verdad o mentira Pero más bien creo que para mí es la pareidolía Ha de ser un efecto de formaciones de luz Que hacen que parezca un rostro Pues hasta ahorita no ha tenido ninguna respuesta a este misterioso caso Ustedes que creen que sea verdad o es paraidolía Y por cierto sabías que si miras al cielo no solo Estás mirando arriba sino que también estás mirando el tremendo abismo Que representa al espacio y lo único que te sostiene es la gravedad de la tierra Que en ello no se imaginan que no hubiera gravedad Y la última que es inesperada ya lo verán Sabían que en algún punto del universo Existe un planeta donde se puede ver una constelación en forma de Jajajajajajajajajaja X de X de Pues bueno eso ha sido el video de hoy Con un final bastante gracioso Los veré en el próximo video Chao Chau 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 Chau